Padre, por eso llegaré, mi amor, gracias a ti, eres tu amor. Y hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, con cada palita de Dios, mientras haya listo en ti. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo. Un desastro de mis, hoy te rindo. Y con todas mis fuerzas, con todas tus fuerzas, te alabaré. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Un desastro de mis, hoy te rindo, mi ser, te doy mi corazón. Señor, te adoramos Queremos más de ti, Señor Queremos más de ti, Señor Queremos más de tu presencia, Señor En su nombre No tengo nada para ofrecer Nada que me pueda sorprender Solo un corazón Que he levantado Una y otra vez Y no hay nada que me pueda Nada que me haga sorprender Nada que me haga sorprender No hay nada que me haga sorprender